En mi pinta Normandie, quiero ser diferente a ti. Homosexual, ambigua ideal, infancia peligrosa, infancia peligrosa. New York, New York, espera por mí. Nadie escucha mis canciones, soy exclusivo de emociones. Vamos a un bar, liguria ideal. New York, New York, espera por mí. New York, New York, por mientras aquí. New York, New York, espera por mí. New York, New York, por mientras aquí. New York, por mientras aquí. Antes de dormir siempre me miro al espejo. Me miro y no me gusta lo que veo. Voy hacia el fondo de la pieza, vuelvo al espejo. Me rasco una costra y me saco algo de sangre. Y me doy cuenta que me parezco a mucha gente. Y yo no quiero parecerme a nadie. Que soy igual a mi madre y a mi padre. Y que tengo los ojos de mi hermano mayor que me vigilan. Y la sonrisa de papá. Yo odio esa sonrisa. Tomo mi navaja y me corto de oreja a oreja. Ahora sí tengo una gran sonrisa que no se parece a ninguna otra. Y estoy contento. Cuando me río me duele, pero estoy contento. Porque es mi sonrisa. Y puedo reír como nunca antes. Incluso ahora cuando lloro, también me río. Incluso ahora cuando lloro, también me río. También me río. También me río. M died, en mi corazón. New York, New York, espera por mi. New York, New York. Casi esta salida que comete roto de arcas. Por mientras aquí. New York, New York, espera por mi. Ya tú estás con BC. New York, New York, por mientras aquí Más información www.más información www.más información www.más información.org